¿Qué es la obra de Abel Paz? El libro que más se conoce es Durruti, en la Revolución Española, que es un libro que ha tenido multitud de ediciones y en diversos idiomas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su vida y a mi casa. ¿Por qué cree Abel que se produjo la guerra civil española? Ahora hay la teoría que es el americano, el inglés, el Tresler, que dice que eso se produjo porque no se apreciaba franco y hazaña. Es una tontería eso. Reducir un problema histórico a desavenencias personales para salir a la realidad. En su pregunta, es normal que se produjera la guerra. La guerra es normal que se produjera. Había demasiados problemas como ahora. La diferencia que existe entre hoy y ayer es que entonces había un proletariado y un campesinado muy culto, muy dispuesto a cambiar las cosas. Y hoy no hay esa cultura. Pero las condiciones siguen siendo las mismas. El escritor Estefán Reyes, Ante Marló, dijo que en España, por desgracia, desde 1500, ha hecho ahí en suspenso una revolución. Que se ha intentado hacerla, se ha intentado llevarla a cabo con las germanillas de Valencia y las comunidades de Castilla. Y ya se ha intentado hacer una revolución burguesa, democrática burguesa. Lo que pasa es que nunca, yo nunca he calado eso. ¿Dónde estaba usted en julio de 1936? Campas, mamá. ¿Y qué recuerda? Yo recuerdo todo. Son momentos que uno no puede olvidarlos. Momentos de... Son momentos jainales, son momentos... Uno no puede olvidar eso. Eso es lo más hermoso, como ha vivido el capítulo más interesante de su vida. ¿Cómo se va a olvidar eso? ¿Cómo fue su vida durante los tres años de guerra civil? Joder... Fija, mi vida se va ligada a todo el proceso. A todo el proceso revolucionario. Yo entonces, a pesar de que tenía 15 años, los 15 años entonces no son los 15 años de hoy. Antes se podían trabajar los 8 años, los 9 años. Ya todo no tenía conciencia de las cosas mucho antes. Casi siendo niño ya, ya era adulto. Y yo y mi familia eran anarquistas. Me hicieron medio anarquista. Estuve siempre rodeado de anarquismo. Y es normal que se hubiera queberigar a todos los procesos revolucionarios. ¿Y qué pretendían? ¿Qué pretendían en ese momento los anarquistas? ¿Cómo lo que pretendían? Lo que hicieron. Lo que hicieron, no por lo que lucharon. Cambiar el mundo. Cambiar España. España no se podía soportar como estaba. Era insoportable aquello. ¿Cree que había un problema de gran desigualdad social? Como ahora, pero lo que pasa es que entonces era más agudo. Es decir, el rico era muy rico y el pobre era muy pobre. No había clase media. Estaba abajo y lo de arriba. ¿Qué recuerda a Abel de los sucesos de mayo del 37? ¿Cómo el 37? Eso forma parte del proceso revolucionario. Es la decadencia de la revolución. Pero ahí tendría que hablarte de los comunistas, de los socialistas, de todos los enemigos de la revolución. ¿Quién cree que eran los enemigos de la revolución? Pues todos, pero los anarquistas. ¿Los comunistas eran enemigos de la revolución? Claro, claro. Era el partido de orden. Los comunistas no eran partidarios de la revolución. Eran partidarios de que... ...de la colaboración de clases. Es lo que hay, lo que ahora hay. Lo que ahora hay. ¿Y qué ocurre con usted cuando se pierde la guerra? ¿Y curo que lo vivo? Pues yo no iba al extranjero. ¿Vive el exilio y la cárcel? Claro. ¿Y la clandestinidad? Claro. Estuvo preso en la prisión de Carabanchel. No. ¿En la modelo? En la modelo. Bueno, he estado preso en Burgos, he estado preso en Taragostá, en Lérida, en Barcelona... ...pero, Carabanchel y la parte de Andalucía, no lo ha estado. ¿Y en qué momento decidió dedicarse a lo que es la gran obra de su vida? A la literatura histórica y a la literatura combatiente, por decirlo de alguna manera. Hombre, es un tema interesante. Yo en el 62, en el 62 que fue, caí enfermo, yo veía abastando una lesión pulmonar de la guerra, de las cárceles. Y hubo un momento en que afogó esa enfermedad. Y me daba un sanatorio. Y en el sanatorio, pues, como hasta aquella fecha había leído muy poco. Porque entre el trabajo, las empleas, la vía militante, todo eso, no tenía tiempo de leer. Pensé, digo, bueno, ahora estoy aquí, pues, voy a echar un vistazo a la biblioteca y voy a leer. Aquí tengo tiempo y voy a leer. Y se van a la biblioteca y voy a leer libros sobre la guerra española. Pero todos eran comunistas. Escritos por comunistas. Hasta aquel momento, el Partido Comunista francés era muy fuerte en Francia. Y ellos mantenían una idea de la guerra española y esa idea la defendían siempre y no admitían otra opinión que la de ellos. Y claro, los libros que hay en la biblioteca eran citos por comunistas, todos. Y entonces, yo pensé, digo, yo aquí tengo tiempo. Voy a documentarme. Y voy a escribir un libro sobre la guerra española. No sobre los libros, sino sobre la guerra. Me visitó, por aquel momento, venía una chica a visitar. Entonces era Andrés, una historiadora, una historiadora, una historiadora, la arquista, la arcesa. Y viro, y uno de aquellos domingos que yo le visitó, le conté, oye, ¿qué te parece si empiezo a documentarme y escribo algo sobre la guerra española? Y yo entonces me desanimó, me dijo, no, no lo escribas porque no te lo publicarán, no encontrarás una historiadora. Y menos si no escribes el punto de vista de la arquista. Toda la historia le está en totalidad por los comunistas, que he ido a encontrar. Sin embargo, sí que podrías hacer una biografía sobre Dogluti, que es uno de los personajes, que cae bien a todo el mundo. Y eso, ese libro quizás tendrías posibilidad de que pudieras publicarlo. Entonces me empecé a documentarme. Pero, o sea, era un hombre que había escrito muy poco. Cualquiera ha escrito mucho, es fácil escribir sobre él. Pero que escribes muy poco, es muy difícil. Yo había escrito un montón de él, con la guardaba la prensa, con la guardaba, tenía artículos, pero cosas de envergadura no. No, porque a tiempo, artículos. Y, como te decía, escribí sobre este hombre. Me obligaba a escribir amigos de él, como tanto rato. Y amigos de él, estaba en espacios por todo el mundo, en el exilio. Y es por eso que he estado en tanto, en terminada la obra. Tardó diez años. Diez años, sí. A lo largo de su vida, ¿a qué anarquistas, que hoy son personajes históricos, ha conocido? Pues, ha conocido casi todos. A Ciprián Homera. ¿A Ciprián Homera? Sí, claro. ¿Cómo era Ciprián Homera? ¿Conocido también a Melchor Rodríguez? Sí, en la cárcel. Le conoció en la cárcel. ¿En la cárcel de dónde? Ahí quedaba bien, pero fue de paso. ¿Y cómo crees que era Melchor Rodríguez? Melchor Rodríguez es un hombre muy culto, muy íntegro. Con una idea muy humanitaria, era el amigo de toda la violencia. Era un humanismo anarquista. Lo llamaba el ángel rojo. Porque cuando fue director llegado de prisiones, se negó a dejar salir a la gente a desviarlos. No sé cómo lo pueden controlar, sobre todo los comunistas, que habitaban a la cárcel y a la gente a que había votos. No, no se lo han cargado los anarquistas. Los anarquistas tenemos las espaldas muy anchas. Y todo lo lo han cargado, ¿sabes? Ha dicho que escribió el libro de Durruti porque pensaba que Durruti a todo el mundo le caía bien. No, no es eso. Lo que te he dicho es que quizás un libro solo de Durruti topería con menos dificultades para editarlo. Es lo que te he dicho. ¿Cómo cree que era Durruti? Durruti, no tenía nada de ser girado. No tenía nada de ser girado. Es un hombre consecuente con sus ideas. Durruti nace en León y realmente desarrolla una vida llena de azares, de peligros, de aventura y de resistencia. Sí, Elías Edimburgo, el ruso Elías Edimburgo, dijo que nadie se atrevería a escribir la vida de Durruti por una vida muy atadosa. Y cuando yo escribí mi bibliografía, él escribió, quedaba asombrado de la patencia que había tenido. Que había conseguido lo que él pensaba que no había conseguido a nadie. ¿Qué significa que aportó la columna de Durruti en la defensa de Madrid? Todos los que acudieron a la defensa de Madrid aportaron algo. Y la columna por todo lo suyo, por todos sus mil ochocientos hombres, que murieron casi todos allí. Y la personalidad de Durruti, que eso le mola a la gente. ¿Cómo muere Durruti? Eso es un enigma difícil de explicar, porque no hay pruebas que justifiquen un asentado político. Y sin embargo yo tengo el convencimiento que se lo cargaban los servicios secretos rusos, los servicios secretos rusos. Yo tengo el convencimiento, porque era un hombre que molestaba a Stalin. Y Stalin se quitaba del medio todo lo que le molestaba. Y Durruti era un, no era un prefabricado, no era un ídolo prefabricado, era un ídolo natural. La gente se identificaba con Durruti. Se identificaba a todos los socialistas, los jovenos me refiero. Y eso molestaba a Stalin. Y yo sí, a mi juicio, se lo cargaban como lo cargaban otros muchos. Es decir, ¿usted no cree que fue una bala perdida, ni que se disparó su pistola? No, no, fue bien dirigida. Entró por la espalda. Le entra la bala y ¿qué ocurre? Esto es la bala al Hotel Reitz, que era el hospital, ¿no? La bala y todo el corazón, toda la región del corazón. Era un... Era un... Era un... Un ahí amortado. En el hospital, que estaba en el Hotel Reitz de Madrid, ¿le intentan salvar? Claro, pero... Entonces no, hay... Los avances de ahora. Y además, hubo miedo. Hubo miedo a operarle, porque era una operación muy arriesgada. Y la gente pensó, los médicos pensaron. Y yo le quedé en las manos para pensar que no hemos hecho nada por salvarle. Decíamos, Abel, que piensa usted que no fue un... Un naciente fortuito, sino que fue un atentado, ¿no? Pero yo ahora te estoy hablando, que si han leído atentamente mi libro, hay la carta, el texto de la carta que él manda a los soberanos rusos en el mes de octubre de 1936, Pidiéndoles a los soberanos rusos, pidiendoles que ayuden, que cuando ellos hicieron su revolución, nosotros, los de occidente, les ayudamos el máximo. Bueno, que ahora había llegado la hora de que los soberanos de Oriente apoyaran a la revolución española. Pero no hablaban de Stalin para nada. El texto lo tienes ahí. Y eso, pues, en aquellos momentos en que Stalin había subido a las alturas. Y eso, pues, en los últimos momentos en que Stalin había subido a la revolución española, que era un culto a la personalidad enorme, ¿no? Si hubo cualquiera, como Durruti, que se permitiera el lujo de mandar una carta a los soberanos rusos y no mencionaba a Stalin, eso era la peda de muerte, eso. El entierro de Durruti fue un entierro, hay imágenes, ¿no? Multitudinario. Sí, se calcula que hubo millones de personas. ¿Y por qué? Porque era una persona querida por el pueblo. Era una persona, dicho, con la que el pueblo se identificaba. Por el querido, sí, sí, se identificaba, sí. ¿Qué pretendía Durruti? Durruti lo pretendía más que llevar la revolución, cooperar con todos los revolucionarios, y llevar y cambiar el mundo. Ya, ahí, ahí tienes... No sé si está ahí. Sí, ahí está. Ahí está el... El intervío que le hace a Mampase, ¿no? La Mampase, y ya tienes ahí lo que quiere Durruti. El intervío que le hace, la entrevista que más pasa, la entrevista que a la gente le hace, ya explica a Durruti lo que quiere. Es un hombre que cuando muere, sus pertenencias son una maleta, unos prismásticos, una pistola y unas mudas, ¿no? Sí, viajaba a ligero de equipaje. Viajaba a ligero de equipaje. Pero, sin embargo, a lo largo de su vida había pasado mucho dinero por sus manos, ¿no? Había pasado, había hecho atacos, no tantos, pero había hecho algunos atacos, pero él nunca se ha hecho yo con nada. Eso era para la organización. Era lo que se llamaría el anarquismo de acción, los anarquistas de acción, ¿no? Un anarquista, sí. ¿Hay alguna cosa más que le gustaría decir? Hombre, que no se ensucie tanto la revolución con la tradición y la niña de la tradición. Que la ocultación de la memoria son los enemigos de la memoria. Los guerras, Alfonso Guerra y compañía, y todas las entusas, que están escribiendo la historia como está a la gana. Hasta el punto de permitirse, como ese... El vídeo que ha hecho Alfonso Guerra sobre... Sí, el exilio. El exilio. No me han enseñado a hacerse para nada. Y San Pablo Iglesias no sabe de dónde aparece ese hombre. O sea, usted cree que se... Yo lo que creo es que se está ocultando la historia. La historia, la tradición, se hizo contra el anarquismo. No contra el fascismo, contra el anarquismo. La transición se hizo contra el anarquismo. Todos y todos se pusieron de acuerdo para que el anarquismo no levantara la cabeza de España. Y la prueba la tiene es que aún en la actualidad el patrimonio histórico aún no se la ha devuelto a la FDT. Y tenía dos y tres escuelas, dos ratativos, siete semanarios, cuatro o cincuenta trios libertarios. Es un movimiento cultural, de contracultura, como se dice ahora. Es un anarquismo. ¿Usted cree, Abel, que realmente es posible la revolución? Hombre, fue posible en aquel momento. Ahora no, ahora no, porque la gente no quiere la revolución. La revolución es posible cuando la gente la quiere. Pero, por ejemplo, el intento de revolucionario de Aragón, etc., etc., esto fue aplastado por Lister, ¿no? No, no fue aplastado por Lister. Esa es una parte de la segunda parte de la lucha contra la revolucionaria. ¿Lo comprendes? El anarquismo era muy fuerte. Y el anarquismo había que estangularlo. Y cuando Prieto, que era ministro de defensa nacional, le da orden a Lister de que aplaste a los anarquistas aragoneses, pero va destruyendo las colectividades, pero las colectividades se van destruyendo, se van reconstruyendo. A ver, la gente estaba dispuesta a llevar el problema del colectivismo adelante, porque era una cosa que era buena para ellos. Y la gente es muy sencilla. Lo que es bueno para la gente, lo acepta. Y lo lleva hasta a fondo. O sea que Lister, en realidad, no destruyó nada. ¿Usted cree que quedan cosas por decir o saberse sobre la guerra civil española y ese momento? Todo. Todavía hay que hacer una revisión. ¿Y qué opina de las revisiones que se han hecho con posterioridad? Las revisiones que se han hecho han sido para dar una idea falsa de lo que... Se hablan de la guerra civil. Nadie te habla de la revolución. Se hablan de la guerra civil. Y la guerra civil no fue una guerra civil, fue una guerra social. Fue el pueblo contra los ricos y los ricos contra el contrapueblo. Franco representaba toda la ala derechista que tiene que estar en el PP, que lo tienes ahora ahí. Es lo mismo. Lo único que pasa es que hoy en día los trabajadores están aglomercidos. Los han matado a la televisión, los ha hecho mierda. Por eso están las cosas van marchando como van marchando ahora. Pero hay motivos para quebrarlo todo. Pero falta la decisión. Entonces eran 60 años de propaganda que se había hecho. Era los sindicatos cometidos en las escuelas. La noche los hombres iban, los autos iban a las escuelas de noche. Había las editoriales anarquistas que necesitaban a 40.000 ejemplares. El estudio, la revista Estudio de Valencia, se tiraba 40.000 ejemplares. Sin alfabetos, ¿quién compraba eso? Pero usted no cree que el anarquismo forma parte de una idea utópica. ¿Qué es lo que va a ser utópico? ¿No fue real? Todo es utópico. ¿El machismo no es utópico? El machismo no es una utopía. ¿Dónde está el machismo? En Rusia. Y en China. ¿Y el capitalismo no es una utopía? Todo es una utopía. Y en vago el anarquismo demostró en tres meses que voló la voz cantante en España que era posible cambiar la situación, cojones. En sus años de exilio, de clandestinidad, de cárcel, ¿en algún momento pensó en tirar la toalla? Yo nunca. Tengo 84 años y no la tiro ahora, como había días entonces. ¿No tuvo ningún momento de debilidad? Yo nunca. Pues muchas gracias. ¿Quiere decir algo más? No, no, estoy leyendo.